¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a ver los cambios que ha sufrido la velocidad en enero del 2019. La verdad es que cada vez que nos dicen que el tráfico ha cambiado algo, sobre todo cuando ese algo es la velocidad, que lo primero que se nos viene a la cabeza es que son ganas de fastidiar. Y sobre todo, sobre todo, ganas de ponernos más multas con los dichosos de los radares. ¿Te acuerdas tú de los felices y gloriosos años 90, cuando nuestros carnes no tenían puntos? ¿Y dónde? En España no había ni un radar. Éramos capaces de ir desde Cádiz a Barcelona sin encontrarnos ni un radar. Había chiquitos que hacían este viaje sin bajar de los 160. Fíjate de cara a felicidad. Esto sí que era de verdad, de verdad, disfrutar de la carretera. Eso sí. Se nos olvida que en aquellos felices años 90, por ejemplo, en el año 1998, 5.957 personas murieron en nuestras carreteras. A ver, es que esto se dice pronto, ¿eh? 5.957 personas, más o menos la población que tiene Tosa del Mar. Imagínate por un momento que de la noche a la mañana toda la población de Tosa del Mar muriera, desaparecieran del mapa así, sin distinción de sexo, mujeres, hombres, ni de edad, jóvenes, mayores, niños, bebés. Sí, porque en un accidente de tráfico no solamente muere el culpable. Muchas veces el culpable no muere, pero sí que mueren inocentes. A ver, no se trata de ponerte el cuerpo malo. No se trata ni siquiera de comerte la olla. Se trata simplemente de que seas consciente de una realidad. Y la realidad es la siguiente, que gracias a cambios en la normativa, también gracias a que la gente cumple esa normativa, entre todos hemos sido capaces de bajar de 5.957 muertos que hubo en el 98 a 1.830 que hubo en el 2017, que son todavía muchos. Tómate este cambio normativo como lo que realmente es. Un intento de bajar esta cifra, un intento de salvar vidas. Bien, la velocidad que tú puedes alcanzar va a depender de dos cosas. Primero, del vehículo que conduzca. Hombre, no es lo mismo conducir una motocicleta mucho mágil, puede correr más que un camión mucho más pesado, más torpe, que tendrá que ir más despacio. También va a depender, lógicamente, de la vía. No es lo mismo ir por este pedazo de autopista, autovía, que por esta patata de convencional. Con las vías no las han puesto muy fáciles. Hoy en día solo hay dos grupos de fuera de poblado, la autopista y autovía y el resto. Así de fácil. Pero los vehículos están un poquito liados. Mira, básicamente hay tres grupos de vehículos para esto de la velocidad que van desde los vehículos más ágiles como la motocicleta, a los más torpes como el camión. En el primer grupo vamos a meter nosotros los vehículos más ágiles, que pueden correr más, como por ejemplo los turismos, las motocicletas. Los vamos a meter, aunque lleven SIDECAR, también vamos a meter los vehículos de tres ruedas asimilados a motocicletas. A ver, ¿qué es esto de asimilado a motocicletas? Si te fijas bien, este vehículo tiene tres ruedas. Uno detrás, dos delante, pero a la hora de tomar una curva, tumba como una motocicleta. Está asimilado a una motocicleta y tiene la misma velocidad que una motocicleta. Esto es nuevo. También han metido la autocaravana, hasta una masa máxima autorizada de 3.500 kilos. Con 3.500, primer grupo. Con 3.501 o más, ya irán al tercero. Luego hablaremos de eso. Y también las pick-up, o sea, los vehículos que llevan el maletero al aire. Estos vehículos, te los repito rápidamente, turismo, motocicletas, asimilados a motocicletas, autocaravana hasta 3.500 kilos. Y pick-up, cuando circule por una autopista o autovía, van a tener de máxima 120, como siempre. Esto no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que no han metido más vehículos. Segundo grupo. En el segundo grupo van a estar vehículos un poquito más torpes, como los autobuses. También los vehículos mixtos. Hablo con vehículos mixtos. Es un vehículo que puede transportar tanto personas como mercancías. Este vehículo quiere transportar personas. Tiene ventanillas, tiene asiento atrás, perfecto. Queremos transportar mercancías. Quitamos los asientos, metemos la carga. Por eso se llama mixto. Y un concepto ahí un poquito raro que es el derivado de turismo. Un derivado de turismo, como su nombre indica, es lo que estamos viendo aquí en la fotografía. Este vehículo fue diseñado para ser un turismo, para transportar personas, pero a última hora se ha derivado su uso. Se han tapado las ventanillas, se han quitado los asientos de atrás y ahora sirve como taller móvil para arreglar ordenadores, fontanería, lo que sea. En el momento en que derivamos el uso, derivado de turismo. Fácil de aprender. Segundo grupo, autobuses, vehículos mixtos. Y derivados de turismo en una autopista. Autovía no tienen 120. Un poquito menos que son algo más torpes, 100. Luego tenemos el tercer grupo. ¿A quién metemos? A los más pesados. Camiones. Vehículos que están destinados a transportar carga. La particularidad de los camiones es que la cabina está separada de la carrocería. Sin embargo, si la cabina, fíjate, está integrada con la carrocería, le llamamos furgón o furgoneta. No te equivoques. Esto no es un vehículo mixto. Esto ni tiene ventanillas, ni tiene asientos para las personas. Sirve solo para transportar carga. También metemos los tractos. Camiones que son los que tiran de los trailers. Un trailer tiene un nombre técnico que es vehículo articulado. Y, ojo con esto, vamos a meter todos los automóviles, cualquier automóvil que arrastre cualquier remolque. A ver, me explico. Me da igual que el que tire del remolque sea un turismo, un vehículo mixto o un camión. Me da igual que sea un remolque pesado, que uno ligero. Enganchamos un remolque, entendemos que ese vehículo es más torpe. Tercer grupo. Tú, por ejemplo, vas con tu turismo, primer grupo, sin problema. Le engancha un remolque, aunque sea ligero. Se entiende que el remolque hace que tu turismo sea más torpe. Tercer grupo, a la cola. También vamos a meter la autocaravana. De más de 3.500 kilos, ¿te acuerdas? Hasta 3.500, primero. Más de 3.500. Tercero, te lo repito. Camiones, furgones, tractocamiones, vehículos articulados. Cualquier automóvil que arrastre cualquier remolque. Y autocaravana de más de 3.500 kilos. En una autopista o autovía no tienen ni 120 ni 100. Solo van a tener 90. A ver, lo vemos aquí en un cuadro que es mucho más fácil. Tenemos el primer grupo. Los que más pueden correr, que son los turismos, motocicletas asimilados. Auto, caravanas, hasta 3.500 kilos. Y pick-up, 120. Como siempre, lo único que más vehículos. Segundo grupo, que son los autobuses, vehículos mixtos y derivados un poquito menos. 100. Y por último, los del tercer grupo. Camiones, furgones, cabezas, tractores, vehículos articulados. Automóviles, carácter, un remolque. Y autocaravana de más de 3.500 kilos, 90. Es muy fácil de aprender la secuencia. 120, 100, 90. Quizás lo difícil sea meter nuestro vehículo en un grupo o en otro. Pero esto es para cuando circulemos en autopista y autovía. ¿Qué pasa cuando vamos por una convencional? Una convencional es lo que estás viendo aquí en la fotografía. Básicamente es una carretera que una autopista. Autovía. El problema es que nos podemos encontrar vehículos que vengan de frente porque los dos sentidos están juntos. Son vías mucho más peligrosas. Por lo tanto, aquí podemos correr menos que en una autopista o autovía. Eso sí, con la nueva normativa no han simplificado mucho, mucho la cosa. Antiguamente, calcular la velocidad máxima de una convencional era un lío gordo porque tenías que tener en cuenta el arcen si estaba pavimentado, si tenía metro y medio, si había carril que facilitaba. Hoy en día me da igual. Es una convencional. Me da igual que el arcen esté o no esté pavimentado. Me da igual que tenga como que no tenga arcen. Incluso me da igual si hay carril que facilite el adelantamiento. Todas las convencionales, incluyendo lo que se llaman también vías para automóviles, todo lo que no sea, ni autopista ni autovía, lo metemos aquí, en vía convencional. ¿Qué van a tener? De velocidad máxima los turismos, motocicletas, asimilados, autocaravana hasta 3.500 kilos y pick-up, 90. Así que es verdad que aquí, debido a la peligrosidad de estas vías, no han bajado los turismos en algunas de 100 a 90. 90 para todas. El segundo grupo, que son los autobuses, vehículos mixtos y derivados, también tienen 90. 90, 90. Los del último grupo, los más pesados, camiones, furgones, tactos, camiones, vehículos, artículos, automóviles que arrastran un remolque y autocaravanas de más de 3.580. Es muy fácil de aprender, bastante. Primer grupo, en una convencional, metiendo también aquí las vías para automóviles, me da igual, me da igual todo, 90. Segundo grupo, también 90, 90, 90. Los que cambian son los del tercer grupo, que son un poquito más torpes, 80. Eso sí, aquí hay una excepción. Cuidadito con lo que te voy a explicar ahora, porque no es la norma general. La norma general es esta. Esto que te voy a explicar me lo coges con pinza, porque es una excepción. Fíjate en esta convencional. Esto parece una autopista, autovía, pero no lo es. Los carteles, fíjate bien, son blancos. Convencional. ¿Qué ocurre aquí? Que tenemos una cosa muy especial y muy segura, que es la mediana. La mediana divide físicamente los dos sentidos. Teóricamente, no deberíamos de encontrarnos a nadie que viniera de frente. Por lo tanto, en este tipo de vías que tienen separación física y que el titular de la vía lo ha señalizado así, ha puesto estas señales de 100, sí que se puede ir a 100 kilómetros por hora, pero ojo, no todos. Soloturismo, motocicleta y autocaravana hasta 3.500 kilómetros. Un camión, por ejemplo, no podría. Repito que esto es una excepción. ¿Qué nos quedaría por ver? Las vías de poblado, incluyendo las travesías, que esto no ha cambiado. Antes de nada, ¿saben lo que es una travesía? Lo que estás viendo en la fotografía. Cuando una carretera atraviesa un poblado de ahí. Travesía. O sea, algunas veces nos pensamos que como esto es medio carretera podemos correr más. Estamos equivocados. En el momento en que veamos esta señal de entrada a poblado, ya debemos saber que nuestra velocidad automáticamente 50. Sea calle o sea travesía. Vamos a pegarle un pequeño repasito a todo. Tenemos nosotros tres grupos que van en orden de agilidad. Primer grupo, turismo, motocicleta, asimilados, autocaravana hasta 3.500 kilómetros. Segundo, autobuses, vehículos mixtos y derivados de turismo. Último grupo, los más torpes, camiones, furgones, tractos, camiones, vehículos articulados. Cualquier automóvil, carrastre, un remolque. Y autocaravana de más de 3.500 kilómetros. Circulamos por una autopista u autovía. 120, 100, 90. Es muy fácil de aprender. Si sabemos dónde está nuestro vehículo, es facilísimo. 120, 100, 90. Convencional, todas, quitando esa excepción, pero eso era una excepción. Metiendo también la vía automóviles, me da igualar, convencionales, 90, 90, 80. 90 para los dos, primero, 80 para los últimos. Facilísimo de aprender. Hombre, hay poblado, ¿qué quieres que te diga? Salvo que digan lo contrario, 50 para todos. Lo dicho, por favor, tómate este cambio como lo que es. Una oportunidad de salvar vidas. Entre todos podemos. ¿Sabes por qué? Porque hacemos los mejores.